¿Cómo están muchachos? En el día de hoy estoy muy contento de poder estar otro video más contigo y principalmente en esta sección que se llama Conejillo de India es donde aquí estamos probando diferentes productos para que así al final yo te diga si es aprobado por montaño o no, si me sirvió, que me pareció una reseña completa respecto a lo que es mi opinión de ese producto y también tú puedas saber e ir con toda confianza a la próxima vez a comprarlo o adquirir cualquier producto que estemos haciendo la prueba en este laboratorio y como lo ves en el título de aquí abajo, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que me han preguntado muchísimo sobre los shampoos para mujer, si es que son para mujer, si los hombres los podemos utilizar si que beneficios tenemos, si debemos o no debemos de utilizarlos y la verdad que yo a través de mi vida, de los años, he utilizado muchísimos shampoos tanto que son diseñados para hombres como para mujeres como unisex también y principalmente ahora que tengo el cabello largo muchas personas me han preguntado ¿utilizas un shampoo para mujer o utilizas un shampoo para hombre? porque las mujeres tienen el cabello largo, pero deberías de cuidarlo como una mujer porque si no se te ve maltratado, se te ve feo pero al mismo tiempo eres un hombre y tienes necesidades del cabello de un hombre entonces ¿qué es lo que hace? y por eso el día de hoy voy a hablarles sobre este tema que tanta controversia a muchos hombres les genera utilizar el shampoo que está utilizando su mamá o su esposa o su novia y la verdad es que no importa en su mayoría si el shampoo es para hombre o si es para mujer aporta los mismos beneficios y los mismos resultados lo más importante al momento de estar utilizando un shampoo es saber tu tipo de cabello si eres chino, ondulado, lacio, rebelde, maltratado, seco, graso es muy importante saber todos estos tipos de cabellos para así poder determinar que shampoo es el que tú necesitas y más allá de si es un shampoo para mujer, para hombre, unisex o cualquier otra cosa por eso es muy importante determinar cuál es tu tipo de cabello para saber cuáles son los resultados que buscas por ejemplo si tienes un cabello rebelde, buscar un shampoo que controle esa rebeldía en tu cabello y que lo haga mucho más manejable y sedoso por así llamarlo o si tienes un cabello muy seco, un shampoo que añada hidratación a tu cabello o en caso de que tengas un cabello muy graso, un shampoo que ayude a limpiar la profundidad y eliminar la grasa o lo grasoso de tu cabello yo por ejemplo en los últimos años un shampoo que he estado utilizando muchísimo es el Head & Shoulders este shampoo de Head & Shoulders es el que yo he estado utilizando por los últimos meses y la verdad que a mí me gusta muchísimo cómo me deja el cabello manejable no me lo deja nada grasoso, nada seco, tampoco siento que encuentra el balance correcto en mi cabello y al mismo tiempo al momento de peinarlo me ayuda muchísimo pero esas son mis necesidades además que Head & Shoulders podríamos decir que es un shampoo unisex no es ni para hombres ni para mujeres, es para los dos pero, pero también en el último mes decidí la otra vez pasé por la tienda y encontré este shampoo de Sedal Yuya que dice nutrición micelar supuestamente este shampoo ayuda a que tu cabello se sienta mucho más ligero, mucho más limpio supuestamente sus micelas realizan una limpieza efectiva y delicada a la vez sin dañar tu cabello y también aporta vitaminas, un poder antioxidante y da suavidad y brillo y nutrición a tu cabello decidí comprarme este shampoo para probarlo a ver si es cierto porque sé que el agua micelar tiene muchos beneficios para tu piel pero no sabía cómo podía ser efectivo para el cabello y por eso es que decidí comprarme este shampoo de Yuya Nutrición Micelar y la verdad que también me ha gustado muchísimo porque mi cabello lo siento muchísimo más suave y al mismo tiempo ligero no lo siento tan pesado y al momento en que salgo de bañarme mi cabello no está nada enredado la verdad que tengo mucho cabello y en ocasiones se me llega a enredar con algunos otros shampoos que he utilizado y con este la verdad es que no se me enreda en lo absoluto nada, nada y mi cabello se siente mucho más ligero salgo de la regadera, me cepillo mi cabello y listo, ya está y como lo siento yo tan ligero es también muchísimo más fácil de peinar y me da esa sensación de que está limpio completamente además que tiene un aroma muy suave, muy sutil, no huele absolutamente a nada no es un shampoo que tú digas uy voy a utilizarlo y voy a oler como a mujer no huele a nada, huele como a jabón prácticamente a shampoo pero no huele mal tampoco y por último este es otro de los shampoos que he utilizado en los meses anteriores y este lo utilicé de Dove Nutrition Solutions óleo nutrición porque mi hermana es el shampoo que utiliza ella y en ocasiones decidí utilizarlo este es para cabello seco y la verdad que mi cabello no es absolutamente nada seco por lo que en lugar de ayudarlo o favorecerlo me añadía ciertos nutrientes o ciertas cosas que mi cabello en lo personal no necesitaba en lo absoluto es por eso que dejé de utilizar este shampoo porque yo tengo el cabello con tendencia a grasa mi cabello es muchísimo más grasoso por eso tanto Hair and Shoulders ó el shampoo de Yuya de Nutrición Micellar me ayudan muchísimo porque me ayudan a retirar toda la suciedad y al mismo tiempo la grasa y todo aquello que tenga en mi cabello y lo dejan de una forma muy ligera y suave pero si tú eres alguien que tiene el cabello seco yo creo que sin duda alguna Dove también te puede servir así que para finalizar este tema es si importa si es un shampoo para hombre o si es un shampoo para mujer o si es un shampoo para un unisex no, no afecta en lo absoluto porque son shampoos que utilizas para limpiarte es como si yo te dijera utilizar una pasta de dientes para hombre o una pasta de dientes para mujer verdad que no tiene ningún sentido hablar sobre estos temas porque una pasta de dientes te sirve para hombre y para mujer de cualquier fórmula, de cualquier cosa porque lo que necesitas simplemente es que te limpie los dientes ahora sí que en este tema de los shampoos ya en gusto se rompen los géneros también porque muchos shampoos tienen aromas un tanto más florales un tanto más femeninos entonces sí, ahí ya caeríamos en temas diferentes no tanto en la funcionalidad sino en el aroma si te gusta el aroma, cómo huele si sientes que huele un tanto más femenino pues entonces no lo utilizas si es que a ti no te gusta el aroma femenino que tiene este shampoo pero si te gusta y no te molesta pues utilízalo y pues bueno muchachos eso ha sido todo por el video del día de hoy en este conejillo de indias en esta ocasión te traje tres shampoos que yo he utilizado uno es unisex y dos de ellos son de mujer y te he dicho que me han parecido a mí en lo personal para mi tipo de cabello que lo tengo largo que soy tendencia a cabello más graso y ya así sepas qué tipo de shampoo puedes estar utilizando la verdad que Head & Shoulders me gusta muchísimo el shampoo de Yuya Micellar creo que me gustó muchísimo también el Dove como les digo es para cabello seco entonces como yo tengo el cabello graso no me funcionaba en absoluto ya sabes que si te gustó este video dale like no olvides también compartirlo ponerlo en todas tus redes sociales así como también suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos porque aquí tenemos contenido de todo para todo perfumes, estilo, moda, cuidado personal, cabello, cuidado de la piel y también esta sección que te ayudo a saber qué productos sirven o no sirven para que así a la próxima vez que vayas a la tienda vayas con toda confianza a comprarlos recuerda que tengo redes sociales y todas te las dejo aquí abajo en la descripción pero en esta ocasión principalmente ve a seguirme a mi Instagram porque siempre a través de mis Instagram Stories te estoy recomendando productos nuevos que yo estoy utilizando y te doy una opinión muchísimo más personal breve, sencilla de qué me ha parecido y si me ha funcionado además ves mis fotografías por Instagram y ahí les puedes dar like e inspirarte en mi estilo y forma de vestir recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck